Monseñor Carlos Osoro presentó en Madrid el libro Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Seigual, que la editorial Mensajero ha traducido al español. En palabras del arzobispo de Madrid, la obra es la mejor presentación de quién es Benedicto XVI y al mismo tiempo un aval claro del pontificado del Papa Francisco. Yo creo que es imposible entender el pontificado de Juan Pablo II sin Benedicto XVI y tampoco entender el pontificado del Papa Francisco si no contamos con Benedicto XVI. Durante la presentación el arzobispo estuvo acompañado por el sacerdote y corresponsal en el Vaticano, Antonio Pelayo, entre otros, que valoró lo inédito de que un papa haga balance de su pontificado con tanta libertad. Además destacó la buena relación que existe entre Benedicto XVI y el Papa Francisco. La vista de todos está que entre Ratzinger y Bergoglio fluye una corriente de mutua simpatía, de afecto fraternal, paternal, del uno, de un inmenso respeto del uno por el otro y de una complementaridad que respeta el papel que cada uno desempeña en la hora actual de la Iglesia. El libro aborda muchos otros asuntos importantes como la familia y los estudios de Ratzinger, su nombramiento como arzobispo y prefecto por parte de Pablo VI y San Juan Pablo II o su renuncia al pontificado.